En la oscuridad Donde todo es dolor Enfrento el pecado De mi corazón Desconocía Un lugar a donde ir Para encontrar La sanidad Del corazón El hijo que te acercara Sin temor La alma a su presencia Será mi sanidad Todo al trono de su amor Viviendo estás Donde esperanza no hay Perdido en el pecado Y la maldición Las ilusiones Ven, corre Ven, corre Al trono de misericordia Cristo Le llama Su gracia Su gracia Donde todo es dolor Enfrento el pecado Enfrento el pecado De mi corazón Desconocía 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 Un lugar a donde ir Para encontrar La sanidad Del corazón El hijo que me acercara El hijo que me acercara Sin temor A su presencia Donde su gracia Cerca está Ven, corre Ven, corre Ven, corre Al trono de misericordia Cristo Te llama Su gracia Te cubrirá Su sangre Hoy fluye Y proveerá Tu sanidad Socorro Socorro Al trono De su amor Ven, corre Ven, corre Al trono De misericordia Cristo Te llama Su gracia Te cubrirá Su sangre Hoy fluye Que proveerá Tu sanidad Ven, corre Al trono De su amor Yo corro Al trono De su amor Ven, corre Al trono De su amor Glorias